Mi nombre es Miguel Noa, vivo en Santiago de Cuba y participo en las redes sociales. Tengo amplia participación en Facebook y allí pueden disfrutar de las fotos de Santiago de Cuba. Les mando un mensaje a todos los blogueros del mundo y que este año nuevo sea de prosperidad y mucha alegría. Estoy en la blogosfera en lacuerda.golpress.com, he estado mirando últimamente desde el sitio de letreando.260mv.com, ahí me pueden encontrar en ambos sitios. Les deseo lo mejor para el nuevo año que prospere la blogosfera, que sobre todo los jóvenes cubanos nos hagamos sentir más y que todos los mensajes tanto de paz como de prosperidad que podamos hacerles llegar sean efectivos para el 2014. Mi nombre es Ibrahim Sánchez Carrillo, tengo un blog especializado en béisbol, zona de Stray. Les deseo a todos los blogueros de Cuba que tengan un feliz fin de año y que para el próximo 2014 se consolide nuestro trabajo en la red con la verdad de nuestra patria, que recorra todos los rincones del mundo. ¡Gracias!